La postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no aprobar los 600 millones de dólares solicitados por el gobierno de Puerto Rico para extender los fondos de emergencia del Plan de Asistencia Nutricional del Departamento de la Familia, representaría un duro golpe para el sector agrícola de la isla. Así lo denunció el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, quien aseguró que sin ese dinero federal, los agricultores locales dejarían de recibir 90 millones de dólares. Son 600 millones de dólares, pero partiendo de la premisa de que nosotros producimos entre un 10 a un 15% de lo que consumimos, Puerto Rico puede quedarse dentro de la agricultura local sobre 90 millones de dólares, 90 millones de dólares que en este momento son necesarios para continuar la labor de reestructuración, resiembra, restablecimiento de nuevos cultivos y nuevas prácticas que están realizando nuestros agricultores a través de toda la isla. Ante ese escenario, dicha asociación se unió a la Coalición de Seguridad Alimentaria de Puerto Rico y al American Farm Bureau Federation para cabildear por la extensión en el Congreso Federal. Los cabilderos están trabajando desde el pasado lunes. En el día de hoy estoy esperando una carta informativa que me van a enviar de Farm Bureau, indicándome cuáles han sido las gestiones que se han hecho y cómo se está movilizando la cosa. Pero sí, sí, se está trabajando, se está trabajando fuerte, mano a mano con ellos y también con los cabilderos que la coalición de la seguridad alimentaria han contratado en Washington. Además, Cordero indicó que han recibido el compromiso de la industria de alimentos de sustituir los productos importados por lo local, lo que representa una gran oportunidad para que los agricultores puertorriqueños eleven la producción de lo que consumimos de un 15 a un 40 por ciento. Varias de las cadenas que se han acercado donde nosotros han hecho un compromiso y un compromiso que nosotros creemos en ello, porque en otras ocasiones así mismo lo han hecho y lo han cumplido, de a la hora de hacer sus compras tomar en consideración primero el producto local y luego pues complementar con un producto importado. Para Noticias Bule 12, Frankie González y Jeremy Ortiz.